Hola, buenos días, hoy les traigo un video de Squishies, que son estos straps para celular que son como muy esponjaditos, pueden ser espejitos o como bolitas antiestrés. Estas vienen en diferentes presentaciones, son postres, son cositas de Hello Kitty, de Rilakkuma, de Disney, este también es de Rilakkuma, que tiene un, el strap es de elástico, y vienen con, unos vienen con envoltura original y otros no. El asunto es que he buscado sitios en, y mayormente están en Estados Unidos y son, o los venden por YouTube varios usuarios que tienen canal, pero en un momento de, bueno para empezar están en dólares, y luego al momento de hacer la compra y que te carguen los gastos de envío, sale en algo realmente caro, y bueno es el problema de que debes de tener tarjeta de crédito o una cuenta en Paypal, pero la cuenta de Paypal debe estar asociada con una tarjeta de crédito, o puedes transferir de una cuenta bancaria a tu cuenta de Paypal, no todos pueden tener acceso a una tarjeta de crédito o sus papás no los dejan, y pues no los pueden comprar. En este caso yo estoy viendo si puedo traer algunos a México y abrir una tienda física, o nada más dejarlo como una tienda online. Bien, la ventaja que tenemos es que puedes hacer tu pago en el OXO, puedes hacer el depósito de lunes a domingo, de 8 a 8 de la noche, y pues obviamente los gastos de envío los hago por Cepomex, que es lo más barato, y la ventaja es que no pesan mucho y puedo enviar varios en un solo envío. Entonces, estoy viendo qué es lo que más les gustaría para ver si los puedo traer a México y que ustedes los puedan tener. Pásense por mi página de Facebook, y está en el álbum de ¿Qué es lo que te gustaría ver en Llobe, Joyería y Más? Y esos son los productos que estoy pensando traer, hay papelería, más que nada de Kitty, de Rilakkuma, hay, ¿qué más? Memo pads, stickers, squishies, accesorios para celular, protectores o fundas para iPhone 4, no sé si para iPod también, pero mayormente creo que es para iPhone 4, también de Stitch, de Rilakkuma, de Kitty, o de caritas, como esta, más espejitos de hamburguesa, de donas, o estos de carita, que son súper lindos. Los puedes usar también como adonos para tu bolsa, uno como estos lo traigo en mi bolsa. Entonces, por favor, pasen por allá, visiten el álbum, y si les gusta alguna foto, pues denle me gusta, y así yo sabré más o menos qué es lo que puedo comprar. Espero les haya gustado este video y que sea de su interés. Les mando muchos saludos, y nos vemos pronto. Bye, bye.